Diferentes autoridades de la región, en conjunto a la directora del Hospital Regional de Rancagua, acudieron al recinto regional para la ceremonia de firma en la cual se entrega el recinto de salud para su próximo funcionamiento en la región de O'Higgins. En esa ocasión, el intendente de la región, don Juan Ramón Godoy, destacó el avance del recinto y la buena puesta en marcha del hospital en todos los aspectos administrativos. En el mismo contexto, destacó que es una buena noticia para la región. Lo que hicimos fue precisamente ver todos los aspectos administrativos, jurídicos, que nos permitieran tener en el corto plazo ya la puesta en marcha. Eso hoy día es una realidad. La presidenta Michelle Bachelet coloca la primera piedra y hoy día ya estamos a meses, dos meses, de que iniciamos la puesta en marcha y eso sin duda es una buena noticia para la región porque va a mejorar sustancialmente la tensión de las familias en materia de salud de la región de O'Higgins. En tanto, la directora del hospital regional, la doctora Soria Correa Fuentes, dio a conocer todos los avances tecnológicos los cuales estarán habilitados en el nuevo recinto de salud para la atención de todos sus pacientes. Hay una gran cantidad de equipos, ya cerca del 70% ya están acá o están con órdenes de cumple y ya vienen en camino. Muchos equipos que se importan desde el extranjero y hay una pequeña cantidad que todavía falta por licitar pero que ya va a estar también disponible dentro de los primeros meses de este año. Ya se comienza a moldear el nuevo recinto de salud de nuestra región. Cabe destacar que este recinto es el más grande de Sudamérica. Gracias. 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 Gracias.